El día de hoy hay una propuesta muy buena tanto para los pequeños que continúan de vacaciones como para los adultos que de verdad seguimos disfrutando de estas bondades desde la infancia que son los circos, esta tradición que no dejemos morir, al contrario, la conservemos, la rescatemos y por ello están el día de hoy con nosotros representantes del circo Ataide Hermanos que está instalado aquí en Tuxtla Gutiérrez, bienvenidos, muy buenos días, Manuel Ataide y también Daniel Lamtey, aquí Manuel nos va a ayudar a ir traduciendo a Daniel, ellos son artistas de este circo Ataide que de verdad es de aplaudir más de 100 años de tradición de este circo Ataide ¿Cuántos no hemos ido al circo Ataide a disfrutar de estos shows? Es una tradición, además, te veo atrás de este atuendo y eres muy joven entonces generacionalmente también va marcando tu apellido con estos shows de los circos Así es, muy buenos días primero que nada, yo ya soy quinta generación de la familia Ataide y si ya son más de 100 años, son 133 años que tiene el circo Ataide Hermanos 133 años, oye bueno, vamos a empezar por el punto prioritario sobre todo porque estamos convocando a la gente a cuidarse, ¿no? A cuidarse, a mantener la sana distancia y entonces las bondades que nos ofrece este circo con el show pero también los requisitos para poder ingresar Así es, ahorita principalmente el requisito principal es que todo el público lleve cubrebocas Ya todo el circo está totalmente sanitizado A la entrada igual todos los mismos protocolos, el gel antibacterial, toma de temperatura, está todo sanitizado Es un ambiente totalmente seguro, está con la sana distancia dentro del espectáculo y es un espectáculo totalmente familiar Muy bien, es un espectáculo totalmente familiar y supongo también marcan la sana distancia Así es Se marca la sana distancia, ok El aforo con la gente, ¿cuánta gente puede entrar? Están ya establecidos también Sí, ya está todo marcado, estamos al 75% Y sí, ya están, todas las localidades están totalmente con sana distancia y ya está total, ya está pues el... Establecido, ¿no? Exactamente Establecido, ya todo bien requisitado para que la gente pueda llegar sin mayor problema Ahora, la importancia sobre todo en esta situación de pandemia la reactivación económica que ya era imprescindible, indispensable, necesario, ¿no? Así es, nosotros estuvimos casi dos años parados y sí, ya nos surgía trabajar Casi dos años parados Así es ¿Cuándo comenzaron o recomenzaron, perdón? Aquí en Tuxtla Aquí, con estas fechas El 25 de diciembre fue que empezamos otra vez con las fechas del circo Después de dos años Así es ¿Cuántas familias dependen de este circo? Son, ahí en el circo son aproximadamente 15, de 15 a 20 familias De 15 a 20 familias y que tuvieron que ir, pues, digamos, solventando todas las necesidades Así es ¿Y cómo lo hicieron? Pues muchos salían a vender otros tuvieron que salir del país para trabajar y ahorita ya cuando nos avisaron que se iba a reabrir temporada aquí en Tuxtla ya todos nos regresamos Muy bien, oye, a ver Platícanos acerca de lo que podemos encontrar en este circo Ataide porque sí que tuvieron tiempo necesariamente, obligatoriamente tuvieron tiempo para renovarse en el show Seguramente hay muchos niños que están ya encantados de poder asistir pero quieren saber qué más hay y también adultos como su servidora que ya están listos para ir A ver Así es Bueno, como te decía, es un espectáculo totalmente familiar Hay payasos, equilibristas, trapecistas, malabaristas, bailarinas Es un espectáculo totalmente familiar A ver, de los principales actos que ustedes presentan ¿Cuáles son? Por ejemplo Los principales atractivos, digamos Traemos un malabarista que ya está en varios festivos de circo Está en el número que nosotros hacemos que son los trapecios Traemos la chica de los aros Un lanzador de cuchillos que ya hay muy pocos en Pues aquí en México, creo que es el único que está aquí en México De lanzador de cuchillos Es muy bueno, igual es internacional y el señor Y pues sí, son varios actos que son muy emblemáticos del circo Que ya habían salido del circo y ya se volvieron a retomar ahorita Pues sí, el lanzamiento de cuchillos, los trapecios Y hay muy pocos circos que los traen ¿Cuánta gente está en escena? Somos aproximadamente 20 personas ¿Cuánto tarda el show que ustedes presentan? Tarda de una hora cuarenta a hora cincuenta más o menos ¿Cuáles son las funciones que ustedes tienen diariamente? ¿O cuáles son los días? De lunes a sábado son dos funciones Seis de la tarde y ocho treinta de la noche Los domingos son cuatro funciones Una matinada a las once treinta de la mañana Cuatro de la tarde, seis quince y ocho treinta de la noche ¿Y cómo les ha parecido toda esta respuesta de la gente? Muy bien, muy la verdad, el público ha respondido muy bien Desde el día que empezamos hasta ahorita Ha estado muy muy amable el público, muy bien Oye, a ver, platícanos acerca de Tú dices que eres la quinta generación del circo Ataide Así es Yo quiero escuchar alguna anécdota Que hayas vivido tanto con tu familia Que ha vivido todo este tiempo de esta tradición del circo Pero también de esta anécdota personal Que tú podrías contar a toda la gente que nos sigue y nos escucha De tus vivencias al interior de un circo Porque me tocó en algún momento ir a entrevistar a un payaso de un circo también Y la verdad que es otra perspectiva de vida Otra manera de vida Es todo muy diferente, ¿no? Entonces, platícanos un poco acerca de esto Pues sí, la vida de circo se puede decir Muchos dicen que es dura Pero la verdad es muy bonita Conocen muchos lugares Tu familia está ahí contigo O sea, es una vida muy 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 bonita ¿Cómo le...? Por ejemplo, ustedes que tienen que ir a la escuela Conforme van creciendo los grados escolares Tú dices que tienes ahí a tu familia perfecto Pues qué padre, porque están ahí todos Por tradición, dedicándose al mismo negocio Pero la gente, como por ejemplo Daniel Que viene de otro lugar, ¿no? Que viene de otro lugar Y que él tiene que adaptarse a otras culturas A otras costumbres Y que además, en esta situación de pandemia Ha dejado a su familia lejos porque tiene que trabajar, ¿no? Buenas tardes, soy de África, Ghana Mi nombre es Daniel Soy acróbata y trapecista Ok Él es de Ghana, África Es acróbata y es trapecista ¿Y cuál es parte de sus actividades? Además de ser trapecista, tienen otras cosas que realizar ahí al interior del circo Lo que le preguntaba también, esta situación de tener que separarse de su familia para poder trabajar como artista de un circo Mi familia no solo me Es decir que su familia está en África y él solo está acá Que no, que no es difícil, que está bien Ah, que bueno, de todos modos Qué bueno, eso es lo importante de disfrutar el trabajo Y sobre todo de tratar, como dije, conservar esta tradición de los circos en nuestro país Y bueno, ahorita están en Tuxtla Gutiérrez La invitación para toda la gente Pues sí, invitamos al público, como le decía, es un espectáculo totalmente familiar Es día de los pocos espectáculos en vivo No se lo pueden perder De lunes a sábado, dos funciones, seis de la tarde y ocho treinta de la noche Domingo, cuatro funciones, matinee once treinta de la mañana Cuatro de la tarde, seis quince y ocho treinta de la noche Un espectáculo totalmente familiar, no se van a arrepentir Tengo entendido que habrán regalos y sorpresas Para nuestros seguidores y para nuestros radioescuchas de la noventa y siete punto siete A ver, ¿qué habrá? ¿Cuántos? ¿Cuántas cortesías? ¿Cuántas? ¿Cómo? Diez, diez pases dobles Para quienes nos sigan Para quienes nos sigan a través de las plataformas de diario de Chiapas Y también para nuestros radioescuchas del noventa y siete punto siete de FM Hay que estar atentos a toda la programación de la radio del diario Para que ustedes sepan la dinámica Para poder ganar o tener estos diez pases dobles de cortesía ¿Para cualquier función son estos diez pases dobles? Para el día de hoy cualquier función Para el día de hoy específicamente Así es que tendría que ser en qué horarios Durante todo el día Para que estén atentos a la radio del diario en el noventa y siete punto siete Muy bien, ¿algo que deseen agregar, Manuel? Pues nada más seguir invitando al público Que es un espectáculo muy familiar No se lo pueden perder, la verdad Tenemos las taquillas abiertas desde las diez de la mañana Para evitar aglomeraciones Por lo mismo de la sana distancia y de los protocolos Desde temprano pueden ir a comprar sus boletos Para que no se amontone la gente Oye, y también en esto De las aglomeraciones Y todo lo que resulta Con la situación de la pandemia La gente que ingresa Además del cubrebocas Si se mantiene a la distancia con los asientos Por ejemplo, como en el cine, ¿no? Así es Si están Los degradas están marcadas las Por secciones Ajá Lo que es luneta están Una silla sí, unas sillas no Están separados Y lo que es palco es un palco sí, un palco no Para que no se pegue mucho Sí, es importante reafirmarlo y destacarlo Para que la gente vaya con mayor tranquilidad Y otra cosa, pues así como a todos nos pegó la pandemia Los costos accesibles para toda la familia Así es, los niños son desde 100 pesos Y adultos desde 150 Muy bien, pues ahí está esta propuesta del Circo Atay de Hermanos Con gran tradición, más de 100 años Así es, 133 133 años de tradición en nuestro país Y ahora están en Tuxtla Gutiérrez, ¿hasta cuándo? Son aproximadamente 4 o 5 semanas De 4 a 5 semanas Muy bien, pues ahí está Para que usted no desaproveche esta oportunidad Y además que tenemos Que tenemos 10 pases dobles De cortesía Para que siga y sintonice El 97.7 de FM La Radio del Diario Y así, pues poder obtener Estos pases dobles de cortesía Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Manuel y Daniel, pues bienvenidos Es garantía de éxito el Circo de Hermanos Así es, pero muchas gracias No, al contrario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!